Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Y que sirvan vino y toquen los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un petate Y en vez de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que vuelen palomas Para que sus alas se lleven mi alma Y les de permiso la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un petate Y en vez de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que no esté contigo Y hasta arrepentida vas a estar Por haberte enredado conmigo Eres como todas las mujeres Que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor Son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van Y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni pienses en volver Me dejaste el alma partida Te marchaste y aquí me dejaste Sin saber en el daño que hiciste Pero sé que te arrepentirás Y vendrás a buscarme muy triste Eres como todas las mujeres Que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor Son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van Y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni pienses en volver Me dejaste el alma partida Se me fue de mi lado Se me fue de mi lado la ingrata Que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero Que un día me juró Desde entonces se ha vuelto Desde entonces se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces la sombra de un árbol También se acabó Que tristeza las aves del campo Se van desperrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El jacán con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia Ella también se cayó Los caminos que juntos nos dieron Se llenan de estima Por las noches me dicen Los tiempos que no volverán Desde entonces Lavaste en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo La sigo queriendo Y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo Se van desperrando El arroyo El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El jacán con paredes de adobe Donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se cayó Fue el arroyo donde ella lavaba Y la voy a esperar El arroyo donde ella lavaba El arroyo donde ella lavaba Ya llego quien tanto se ama Chaparrita consentida Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Yo sé que te andan contando Que tú a mí ya no me quieras Pero no les hagas caso Deja que hablen lo que quieras Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Que no puedo vivir más sin ti Que no puedo vivir más sin ti Yo te quiero chaparrita Solo en ti vivo pensando Echame una miradita Echame una miradita Aunque sea de vez en cuando Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así ¿Por quién me dejas amor? Si bien sabes que en el mundo no hay quien te ame más que yo ¿Por qué me dejas amor? Si bien sabes que eres dueña de este pobre corazón Cuando estoy lejos de ti Se me alargan malas horas y más grande es mi sufrir ¿Por quién me dejas amor? Ya no me hagas sufrir tanto Hay veces que ya no aguanto Y será mejor morir Vuelve a mis brazos No tardes tanto Vuelve a mis brazos Te extraño tanto Porque si no vuelves pronto Solo encontrarás mi tumba Y en mi cruz vas a llorar Vuelve a mis brazos No tardes tanto Vuelve a mis brazos Te extraño tanto Porque si no vuelves tonto Solo encontrarás mi tumba Y en mi cruz vas a llorar A donde te hayas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Piensas que yo sin ti soy mula sin adhiero Muerta de ser por el camino de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos de donde duermes Eres el sol con que se alumbra mi asistir Eres el agua con que si apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde al fin descansaré Y me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos de donde duermes Eres el sol con que se alumbra mi asistir Eres el agua con que si apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde al fin descansaré Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido Dime que tienes tus ojos Que por ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire viene Y por eso te escogí Ahora aunque el mundo se oponga Tienes que ser para mí Del jardín del aire viene Y por eso te escogí Que queda escrito en el cielo Que queda escrito en el mar Que queda escrito en tu mente Que cada día Yo te quiero más y más Ayer tarde que pasaba Por las calles de tu casa Estaba maullando un gato Pero era de mala raza Ayer tarde que pasaba Por las calles de tu casa Por las calles de tu casa Que queda escrito en el cielo Que queda escrito en el mar Que queda escrito en tu mente Que cada día Que cada día Yo te quiero más y más Que cada día Yo te quiero más y más Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú ya no me amas, ya no tienes caso, mejor vete ya. Vete ya. Y que sin más quererlo como nunca, nunca me quisiste a mí. Vete ya. Vete ya. A buscar un cariño que tú quieras mucho y él también a ti. Y que sin más quererlo como nunca, nunca me quisiste a mí. Ya no quiero nada contigo. Ya no quiero saber más de ti. Ya eres libre de hacer lo que quieras. Es mejor que te olvides de mí. Bien sabías que yo era casado y quisiste entregarme tu ser. Hoy te sientes con mucho derecho y reclamas lo de mi mujer. Vete lejos, mujer, vete lejos. Ya no quiero saber más de ti. 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 Ya no quiero dir la vida madre y tu Kollege. Él姿 las lejos, empecé a su feliz. No quiero saber más de ti. Ya no quiero saber más de ti. La verdad me quise más de ti. Ya no quiero saber más de ti. Traste otro por ahí, lo quieres de verdad, mujer, yo no te hago la malobra. Tú te vas con otro amor, yo me busco otra mejor, que aquí en Mancornar me sobra. Si algún día te pagan mal, no te vayas a acordar, mujer, que pienses saber qué hiciste. Este amor que se envidió, con el tiempo se acabó, tú misma lo destruiste. Si encontraste otro por ahí, lo quieres de verdad, mujer, yo no te hago la malobra. Tú te vas con otro amor, yo me busco otra mejor, que aquí en Mancornar me sobra. Si te vas, no vuelvas. Si me vas a abandonar, no creas que de llorar, mujer, por culpa de tus quereres. No creas que he de sufrir, otra me he de conseguir, que a mí me sobran mujeres. Si encontraste otro por ahí, lo quieres de verdad, mujer, yo no te hago la malobra. Tú te vas con otro amor, yo me busco otra mejor, que aquí en Mancornar me sobra. Tanto me valoro y caminando a rastras, es como he podido llegar a tu casa. Con mi humilde voz te traigo serenata, regalo de bodas, pues pronto te casas. Ese antiguo novio al que nunca quisiste, y que por ser rico ya lo preferiste. A mí me has plantado de mil días burlado, pronto has olvidado cuanto me quisiste. Esta serenata borracha, borracha, la que vengo a darte, mi linda muchacha. Quiero que la escuches a oscuras, no enciendas las luces. No quiero que mires lo que mi alma sufre. Es antiguo novio al que nunca quisiste, y que por ser rico ya lo preferiste. A mí me has plantado de mil días burlado, pronto has olvidado cuanto me quisiste. Esta serenata borracha, borracha, la que vengo a darte, mi linda muchacha. Quiero que la escuches a oscuras, no enciendas las luces. No quiero que mires lo que mi alma sufre. Quiero hallar yo una novia muy linda, tan linda como la muñequita, que tenga la cintura chiquita, y que toda esté bien formadita. No le diré solvente al oído, ay que linda te ves mujercita. Me gusta mucho tu sonrisita, como tú hay mujer más bonita. Yo no la busco muy grandota, tampoco que sea chaparrita, lo que quiero es que a mí me guste para besarle su boquita. Busco una novia muy bonita, para traerla apretadita, y bailaremos pegaditos, para besarle su boquita. Yo no la busco muy grandota, tampoco que sea chaparrita, lo que quiero es que a mí me guste para besarle su boquita. Busco una novia muy bonita, para traerla apretadita, y bailaremos pegaditos, para besarle su boquita. ¡Sabrosito! ¡Suscríbete! 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 Andándome yo paseando Entre una tienda a comprar Me encontré con Manuelita Y la empecé a enamorar Le pregunté a Manuelita ¿Cuál es la edad que tú tienes? Voy a cumplir los quince años El dieciséis de septiembre Música El plazo que ella me puso Para podernos casar ¿Qué contará las estrellas? ¿Quién ladrillará la mar? Tus ojos son las estrellas Tu cuerpo será la mar Tus hermanos los ladrillos Ya te ladrillará la mar Música Música ¿Qué pensaría Manuelita? Que yo le habría de rogar Al cago estoy solterito Y de amores me han de sobrar Música De nuevo estamos amigos Con gusto en este lugar De nuevo somos los players Los que vamos a tocar Los que vamos a tocar Saludos a las gorditas La quitan es de olvidar Vamos a tocar la cumbia Y ustedes van a bailar Saludos a las gorditas Tan lindas como una flor También a las morenitas Un beso de corazón Música Esto es para estar alegre También para disfrutar Cada vez que escuchen esto Seguro les va a gustar Música Música Vale ya todos este ritmo Sabroso ritmo tropical Agarren todos su pareja Más de todos a gozar Este ritmo tan guapachoso Nos vamos a dedicar A este ritmo se olvidan penas Ustedes lo comprobarán Música Abrelo y sabor de los players Música Saludos para todos los amigos y amigas Que nos escuchan De parte de los players de Tuzantla Música Baile ya todos este ritmo Sabroso ritmo tropical Agarren todos su pareja Ponganse todos a gozar A este ritmo tan guapachoso Se los vamos a dedicar A este ritmo se olvidan penas Ustedes lo comprobarán Música 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 Ya llegue, ya llegue otra vez para quedarme aquí nuevamente en tus brazos Otra vez Otra vez Otra vez amor Para no pensar en nuestros fracasos Tú sabrás Tú sabrás Tú sabrás amor Que nuestro cariño Es para cuidarlo Y verás Y verás Muy fácil Que nuestros errores Hay que remediarlos Jamás Jamás me vuelvo a separar de ti Ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos Las caricias de amor Jamás me vuelvo a separar de ti Ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos Las caricias de amor Música Regrese, regrese otra vez Porque tus caricias a mi me hacían falta Y ya ves Y ya ves cariño Llego a tus brazos Y tú me rechazas Tú sabrás Tú sabrás Amor Que nuestro cariño Es para cuidarlo Y verás Y verás Muy fácil Que nuestros errores Hay que remediarlos Jamás me vuelvo a separar de ti Ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos Las caricias de amor Jamás me vuelvo a separar de ti Ni tú jamás te separes de mí Porque es difícil olvidar los dos Las caricias de amor Música 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 Ya llegué mi chaparrita desde lejos he venido Música Vengo a cantarte mi vida a la vuelta del distinguido Música Escuchen lo que les digo porque soy el distinguido Música Triste me paso la vida cada vez que no te miro Música Música Ya llegué mi chaparrita desde lejos he venido Música Música Vengo a cantarte mi vida a la vuelta del distinguido Música Música Escuchen lo que les digo porque soy el distinguido Música 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 Triste me paso la vida cada vez que no te miro Música Así bonito bonito muchacho Música Allá para todos los buenos amigos de la tierra caliente Música Ahora que alegre me paso recorriendo estos lugares Música Chaparrita de mi vida vine a calmar tus pesares Música Música Ya me voy, ya me despido, me despido con cariño Música Música Ay mi corazón les dejo porque soy el distinguido Música 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 Música